Música Música Que lindo está ese nene de Titi, mira que grande tu está. Tu tienes muchas novias, verdad? Cuantas novias tu tienes? Titi, yo tengo como tres novias de la escuela. Cómo es? Mira a ver que te doy un chancletazo y que te doy una otra me las voy a llevar a todas pa' un VIP un VIP, ay saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie say cheese, ay que sonríen las que ellas les metían un VIP, un VIP, ay saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí me gustan mucho las Gabriela las Patricia, las Nicole la Sofía, mi primera novia en Kindle María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías una dominicana que juega bombón juega, juega bombón la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón yo dejo que jueguen con mi corazón quise ir a mudarme con todas pa' una mansión el día que me case te envío la invitación muchacho deja eso ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo una mañana otra ay, pero no hay boda si Titi me preguntó si tengo muchas novias ay, ay, muchas novias hoy tengo una mañana otra y Titi me preguntó 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 En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No No te enamores de mí 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 Gracias por ver el video.